DJ Comenzando por la campana desde arriba Creciendo en forma segura Empezando a caminar Repitiendo algunas veces tus palabras Y esperando en su lugar Aprendimos a volar Tranquilo, bien, arriba Bien, machito, vamos A ver si yo no puedo, pero quiero a la dejo La alegría que me da Este es lo que sigo con las marcas A ver si yo no puedo, aunque lo deseo Pero yo, de querero de verdad Comenzando por la campana desde arriba Sobre tierra que embarraba un recuerdo Comprendimos enseñar la única verdad Convirtiendo lo que nos pegaste en un circuito Asfixiando la pared pudimos ver la realidad Siempre yo te sigo a todas partes A veces yo no puedo, pero quiero agradezco La alegría que me das Siempre yo te sigo a todas partes A veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero no Me entienden de verdad Señalando todo el estampado desde arriba Que siendo en forma segura Logramos mostrar la realidad Quiero invirtiendo alturas veces tus palabras Alquiritando la pared Que siendo en forma segura Siempre yo te sigo a todas partes A veces yo no puedo, pero quiero agradezco La alegría que me das Siempre yo te sigo a todas partes A veces yo no puedo, aunque lo deseo Pero tú, te quiero de verdad Y veníte, eh Y después volvimos a entrar A veces yo no puedo, mientras yo no puedo Gracias, gracias, gracias Alguien la piña llovió y otro pesado cayó, que se den cuenta que estamos cerca, de bandera a la ilusión y preparando la acción, que la cordura no tiene oferta, que con instinto a mi madre hay muchas fieras para domar. Por eso mismo mueren de pie, poniendo el pecho sin preguntar, teniendo claro por qué mordes, porque ese polvo no va a olvidar. A veces quieren correr, es algo muy natural, porque el miedo vive en sus lomas. Las flores vienen a pisar y vuelven a florecer y se camuflan de varias formas. Ahora con manos de rabia van, forjando nueva razón de ser, nuevo destino para llegar. Un viento tira a su pedestal, en donde supo saciar su ser, canto insumiso no va a aguantar. Corre, 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 corre. Corre, corre. Ay, mi labio se partió, hoy otro niño lloró Y esa faceta no me hace gracia Y ahora vuelven a romper, y ahora vuelven a volver Llenos de vida, llenos de mafias Que con instinto animal sabés, hay muchas piedras para doblar Por eso mismo mueren de pie Un viento tira su pedestal, en donde su voz hacia su ser Tanto insumiso no va a aguantar Un viento tira su pedestal, en donde su voz hacia su ser Un viento tira su pedestal, en donde su voz hacia su ser Tanto insumiso no va a aguantar ¡Vamos! 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 Un viento tira a su pedestal, en donde supo saciar su ser, tanto el sumiso no va a aguantar Un viento tira a su pedestal, en donde supo saciar su ser, tanto el sumiso no va a aguantar Un viento tira a su pedestal, en donde supo saciar su ser, tanto el sumiso no va a aguantar Un viento tira a su pedestal, en donde supo saciar su ser, tanto el sumiso no va a aguantar ¡No, no, 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 no! Las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar Si se desmayan mis rodillas y se me cae el cielo Si se desfigura el día y se convierte en hielo Si mi sangre se torna color cobarde frío Si mi valor tiene el estómago vacío Si mis sueños se pelean con la suerte Puede que el fracaso abra los ojos y despierte Pero estoy preparado para los días alados Cualquiera que camine se tiene que haber resbalado Caí con todo el peso Así es fuerte la caída, más impresionante será mi regreso Ya no corro, me salieron alas a mis botas Mi cuerpo navega por el aire, flota Voy contra todo, hago sudar al viento Cada paso que voy va narrando un cuento Hasta mis hazañas se asombran La historia me persigue porque la convertí en sombra Los deseos me vieron nacer Los árboles me vieron crecer El océano me vio navegar Las estrellas me vieron cruzar Las estrellas me vieron llegar Las estrellas me vieron perder Las estrellas me vieron ganar Las estrellas me vieron correr Las estrellas me vieron volar Las estrellas me vieron perder Las estrellas me vieron ganar 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 ¡Gracias! ¡Gracias!